¡Suscríbete al canal! La batalla para controlar a los suspirantes, así como para lavar la cara de sus siglas que han quedado más sucias que las de un pepenador. Los salientes guardan bajo las alfombras todas las cochinadas cometidas durante el ejercicio de sus responsabilidades. Sin embargo, ya hemos visto cómo les fue a Duarte, Borges y a muchos más. ¿Qué nos espera con este nuevo curso venidero? Pero nadie lo sabe y es ahí el mensaje. El pueblo tiene en sus manos el arma más poderosa que no derrama sangre, que no quiebra voluntades, que no amenace ni sume a la pobreza extrema a los millones de mexicanos. Y es la papeleta del voto, que decide el destino de por lo menos un sexenio o de perdiz tres años que bien nos puede ser de alivio a nuestra desolada existencia. Ay, no hay que olvidar que ya no pueden llamarte al engaño. También ya no estás solo. Las redes sociales le han cambiado el panorama a aquellos entes mediáticos que ensalzaban a los mentecatos que nos vendían sus candidatos como los salvadores del pueblo. Ahora, el ciudadano es el mandante de un país que lo tiene todo y que nos lo han negado y robado impunemente. Reflexionemos, tenemos el tiempo suficiente para mandar al basurero, a los mesiánicos, embusteros, engayabobos, populistas y demagogos. Estudiemos y escuchemos atentos a nuestra conciencia. Ahí está la verdad. No en colores, olores y sabores. O en espejitos que como paratijas nos ofrecen. Que no te engañen, conste. Esta es la neta de Loreta.